Sin embargo, sin embargo, hay gente que todavía está duro y duro y dale y muele y muele. No, ese señor, la neta, no hace nada, no le creo, lleva paleros, lleva gente ya que va comprada, qué sé yo, y digo, caray, señores, tantos casos que ha habido, ocupa ni en la neta realmente para que aquí el señor George Milton le diga que quién manda, que sigue el ejemplo de Taurus Dubracil. Gracias, gracias, Rayo, gracias. Cuando la gente, a ver, déjeme acerco, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo usted o lo dijo usted? A ustedes que son escépticos, ustedes que no creen en lo que yo estoy hablando, muy sencillito, muy pero muy facilito, vayan al teatro, los precios son súper accesibles. Al llegar al teatro voy a preguntar, ¿quién viene con la intención de ser hipnotizado? Yo, 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 yo. ¿Quién no viene a ser hipnotizado? Yo, yo, yo y yo. ¿Y quién no sabe lo que vino? Ah, ja, 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 yo. Muy bien. De hecho, aquí tenemos a una personita, a ver, sí, ¿verdad? Ven, ven. Los dos. Los dos, ven a ver, ven a ver, ven a ver, vamos a hacer aquí. Los tres. Ahora, ¿qué va la gente? Digo, nada, pues es que, ¿qué podemos hacer? Es más, hasta el pelón. Es del pelón, yo no, yo tapo. Le va a gustar, le va a gustar al pelón. Al pelón, siempre. No, le va a gustar al pelón. Pero a ver, veamos. De lujo y sensación. De lujo. Cada vez, veamos. ¿Su nombre, señorita? Ixel. Ixel, bienvenida. ¿Su nombre, señor? Guillermo. 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 ¿Creen en la hipnosis? Guillermo. Guillermo. ¿Creen en la hipnosis? Sí. Pues sí. Pues sí, o pues sí. Si hay alguien más que no cree en esto, siempre les estoy diciendo, párense y hagan un ejercicio. Yo no los voy a hipnotizar, pero a lo mejor puede pasar algo interesante. Ojos abiertos, mirando a la cámara. Vamos a respirar en algo llamado propriocepción. Mi propriocepción es yo sé dónde está mi nariz, mi boca, mi barbilla, mis orejas. Nadie más que yo, nadie más que yo sabrá cómo se hace la respiración. Guillermo padre, Guillermo hijo. Ixel. Mirando la cámara, vamos a respirar igual que yo. Así. Fuerte, Guillermo. Más fuerte, Guillermo. Jalando el aire. Eso, como Guillermo a papá. Fuerte. Más fuerte. Soltando las manos, Ixel. ¿Nada malo le va a pasar? Todavía no. Fuerte, intensa, jadeante y poderosa. Profunda, potente. Eso, Ixel. Jalando el aire. Siga respirando. Jalando el aire. Yo voy tomando tiempo. Y al ir tomando tiempo, más fuerte, Guillermo Chico. Fuerte. Eso. Que sea jadeante, potente y poderosa. Súper profunda. Ojos mirando a la cámara, por favor. Al ir respirando de esta forma, dice, no, John Milton. La ciencia y la medicina. Al minuto número uno, que es, todavía faltan 15 segundos, paciente quien logra ser hipnotizado, lo primero que sentirá es mareo. Siga respirando. Vayan viendo. Yo no estoy haciendo, ni dije nada. Siga respirando. Fuerte la respiración, Ixel. Fuerte la respiración, Guillermo. Fuerte, potente y poderosa. Guillermo Papá, más fuerte. Jale el aire, que se escuche. Que sea vociferante. Estamos llegando al primer minuto. Los ojos empezarán a verse vidriosos y cristalinos. En medicina se llama principio de cuadro midriático. No lo inventé yo. Existe, médicamente. Vayan viendo esto. No he dicho nada. Y el cuerpo solito empieza a tambalearse. Lo único que yo necesito hacer cuando el cuerpo se tambalea es empezar a decir, suelte su cuerpo, cabeza flojita, aflojando la cabeza, soltando el cuello, relajándose y duérmase. Profundo. Siga respirando. Usted empieza a dormir más profundo. ¿Sí se escuchó el track? Sí, se escuchó. Siga respirando. Don Guillermo, fuerte la respiración. Micrófono aquí para que la gente escuche, don Guillermo. Permiso. Fuerte. Fuerte. Más fuerte, Guillermocito. Si se siente mareado, es normal. Es natural. Eso es justamente lo que va a pasar. Por favor, Jale. Llen los ojos a Guillermo, chico. ¿Cómo están los ojos? ¿Viriosos? Sí, no es lo normal. Se está esperando, ¿verdad? ¿Qué se siente? Medio rara. ¿Qué se siente? Una sensación rara. ¿Cómo qué? No sé, mareo y... ¿Esto es de verdad? Sí. Obvio, sí. Jale el aire. Siga respirando. Dice cerrar los ojos. Respira, respira. ¿Ya, Néstor, por favor? Observen esto. Movimientos involuntarios en el rostro. Aflojando su cuello. Aflojando su espalda. Aflojando su espalda. Soltando la cabeza. Micrófono acá, por favor. Soltando el cuellito. Aflojando el cuello. Sueltito. Suelte. Duérmase. Profundo. Duérmase. Solo aflojando su cuello. Ahí. Duérmase. Bien hondo. Siga respirando. Siga respirando. Siga respirando. Y duérmase más profundo. ¿Se ve ahí eso? Sí. ¿Qué se ve? La saliva. Lavado y la panchaba. Siga respirando. Jale el aire y siga respirando. Muy bien. Venga para acá. No lo voy a dormir. Tranquilo. Ya lo veo muy asustado. Quédese aquí. Acá, acá, acá. Y entonces, yo no duermo, gente, porque la hipnosis así no funciona. Pero el que quiere o la que quiere, aquella persona quien quiere, aquel hombre quien quiere ser hipnotizado, lo único que tiene que hacer es confiar, concentrarse y respirar. Lo hacemos bien, se presenta el fenómeno de la hipnosis. Si me da miedo, si me desconcentro o no respiro igual, se acabó la hipnosis profunda. Duérmase más profundo. Queda grabado en su mente que de ahora en adelante dejará de ser una persona aprensiva, dejará de ser nerviosa, dejará de vivir estresada, dejará de sentirse tenso, empezará a recuperar la paz, la serenidad y la tranquilidad que se ha perdido en algún momento del trayecto o del rumbo de su vida. Usted empezará a mejorar en los estudios. Queda grabado en su cabeza que mejorará en los estudios. Mejorará en los estudios. Yo no la he tocado, rayo, tócale la punta de los dedos, por favor, las yemas. ¿Frías o calientes? Frías. Heladas. Sí. Característica de un estado hipnótico profundo. Las manos están heladas, se contracturan, no le he tocado la cabeza, tócale la frente, debe de estar caliente. 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 Se llama principio de hipotermia, principio de febrícula. Esto es médicamente o científicamente comprobable. Y es aquí donde viene la premisa. ¿Qué mensajes podemos programar? Vivirá la vida con tranquilidad. Eliminará estrés. Empezará a mejorar notablemente su desempeño escolar. ¿Entienden lo que yo le estoy hablando? Mueva la cabeza, Itzel. Estudiará por iniciativa propia. Aprenderá con rapidez, entenderá con claridad, memorizará con sencillez cualquier materia escolar. Durante todo este ciclo escolar, no reprobará ningún examen. Durante este ciclo escolar, no reprobará ninguna materia escolar. Tres. Tres noches antes a cada periodo de pruebas, tomará su libro, apuntes, cuaderno, y realizará un repaso de lo que ha visto durante el curso. Siga respirando, Guillermo. Fuerte la respiración. Intensa, larga y potente. Todo lo que lea, todo lo que vea, todo lo que escuche, quedará grabado dentro de su cabeza. Terminará la prepa y seguirá estudiando carrera universitaria. No sabrá por qué, pero estudiará una carrera y se convertirá en una. Una protagonista de la vida. Más feliz, alegre y contenta. A ver, una sonrisita grande. Deje que se dibuje una sonrisa en su rostro. Una sonrisa en su cara. Más grande la sonrisa. Más grande. Voy a contar tres y despierta tranquilo. Uno, dos, tres. Despiértese. 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 Hola, hola. Buenos días. Despiértese. Hola, hola. Levante las manos para que la gente se las vea. Esta siempre fue, siempre ha sido y siempre será hipnotismo de verdad. Esta es una pequeña probadita de lo que hacemos todos los días en el Teatro Galerías. De jueves a domingo estaremos trabajando con el evento de hipnosis más controversial y más importante. Ahora sí, mejor que nunca, más importante de América Latina.